... Seguimos en Con el Diario del Lunes, el espacio de Perfil Córdoba y Punto a Punto, aquí en Redacción Abierta en la pantalla de Canal 10. Decíamos, vamos a hablar con el jefe de campaña de Juntos por el Cambio, el concejal Juan Negri, nos acompaña esta noche. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Un gusto. Hace mucho que no venía, así que contento de la invitación. Bueno, ¿ya arrancó la campaña para ustedes o están esperando arrancar también con un acto multitudinario? No, no. ¿Ya arrancaron? Es el modelo PJ, se ven entre ellos, ¿viste? Van a comer canapé entre ellos. No, nosotros hace un rato que estamos activos, lógicamente muy organizados, bueno, con lo que bien relataban ustedes, en el medio de este escrutinio, de este papelón, sucedió el domingo. ¿Eso los demoró para arrancar? Es como que tenemos la ansiedad con Rodrigo y todo el equipo de rápidamente poder poner los ejes de la ciudad en debate, en tema, porque estamos haciendo una campaña muy profesional, muy metódica y muy territorial también. Pero bueno, la realidad es que también tiene que definirse y no deja de haber sido una mala noticia cómo terminó la elección provincial ese domingo. Bien, Juan, ya vamos a meternos bien en campaña. ¿Qué saben, qué conocen, qué información tienen respecto al escrutinio? ¿Y cómo viene? Bueno, lo primero, recién creo que se decía muy bien cómo llegamos a contratación de estas empresas, te enterás después, se gastan oportunas, contrataciones directas. La verdad que Cordobés tiene tantas preocupaciones, pero si se tuvieran a ver lo que se gasta, es una locura. Ahora, contando las actas, lo que se hace habitualmente, pero todavía, la verdad, con mucha bronca en lo personal, esto es una opinión mía, en dónde quedó la Córdoba del respeto a las instituciones. Pensamos que aquel escrutinio caótico del 2007 no iba a pasar nunca más. Así que esperando que la justicia asume la responsabilidad del caso. Y en base a esa experiencia de las provinciales, ¿qué medidas están pidiendo? ¿Cómo piden seguridad para las municipales? Buena pregunta. Creo que ya se ha descartado el sistema de tuning, que se habían dicho así. Se va a hacer un simulacro con 480 escuelas. Todo nuestro equipo delegado de Junto por el Cambio está muy encima de ese proceso. Lógicamente, va de suyo, que nuestro poder de fiscalización en la ciudad es muy grande y así vamos a estar, con los cuidados del caso. No subestimamos el proceso electoral en cuanto al control. Al frente está el peronismo. Y tengo la sensación de que la gente quiere saber qué pasó con su voto, ¿no? Y no queremos tener una sorpresa en la ciudad de Córdoba. Así que preparándonos con todos nuestros equipos, pidiendo información a la Junta Electoral Municipal también. De hecho... ¿Le están dando, digamos, información? Sí, en cierta forma sí hicimos planteos también. Ustedes vieron que hasta 15 días antes, porque es más laxo el Código Electoral Municipal, hasta 15 días antes van a estar inaugurando obras, porque la fecha también fue pensada para eso. Córdoba cumple 450 años y, bueno, querían inaugurar su última obra para ellos, no para la gente. Entonces vamos a estar lidiando con eso, trampas, trampitas. Pero, bueno, hay muchas las presentaciones del caso y siguiéndolo muy de cerca. Muy celoso y custodio de que no tengamos otro episodio como pasó en la elección provincial. Juan, y por los números que se manejan, encuestas, sondeos, ¿crees que va a ser palo a palo, cabeza a cabeza? ¿Qué imaginan ustedes? A ver, nosotros arrancamos con números muy favorables. Arrancamos con números que marcan que Rodrigo de Loredo expresa, digo, una idea muy, muy clara de lo que quiere el cordobés de nuestra capital, pero está atado también a una explicación que es racional, objetiva, precisa, que es que nosotros venimos a construir sobre lo construido. Ustedes habrán escuchado a Rodrigo, me van a escuchar a mí, a la propia Soher, a nuestro equipo, a nuestros candidatos concejales. Lo que está bien lo vamos a respetar en serio, o sea, no es un cliché de campaña, ¿no? Valoramos el cuidado del espacio público en la ciudad y lo vamos a sostener. Valoramos determinadas... El marketing, visto y se habla mucho de marketing urbano, también nos gusta el marketing urbano, lo vamos a hacer, pero lógicamente nuestra visión está puesta en hacernos cargo de los problemas estructurales de Córdoba. Yo la describo con este ejemplo de la ciudad hoy. Con sus inversiones que la convierta en una cabeza muy grande, distinta, macrocefálica en el centro, mucha plata puesta ahí, pero muy raquítica, raquítica en sus barrios. Entonces, hacernos cargo de esa periferia va a ser una tarea que es hija de nuestra historia, de intendentes como Ramón Bautista, o de planificación como fue la gestión de Rubén Américo Martí, que ya dejó planificado 20 años antes, obras estructurales para que después venga los gobiernos peruanistas en la provincia y puedan hacer la circunvalación, que ahí, viste, habrían para empezar las obras y veían obras ya de un intendente que había pensado en una ciudad a largo plazo. Así que el construir sobre lo construido, en trabajar en conjunto. Vamos a poner un ejemplo. Si llegas a confirmarse el escrutinio provisorio y Yarjol es elegido gobernador, vamos a trabajar en conjunto. Por eso creo que no está bueno el mensaje del intendente de querer meterle temor a la ciudadanía diciendo que si el de su partido no es elegido. No, porque nuestra generación no viene a eso. Queremos ganar la elección, pero aparte queremos gobernar bien. Porque él también va a necesitar que el gobierno es junto por el cambio, que no tengo duda que va a gobernar el país, también lo ayude. Y ahí, ¿saben qué? Vamos a ser los primeros, con Rodrigo de Loreo de la cabeza, de que nuestra provincia pueda recibir todos los recursos que necesite, por más que el gobierno no sea del mismo color político. Ahora, Juan, cuando ustedes se reunieron el lunes posterior a las elecciones provinciales, ¿cambió un poco el panorama? Digo, por la derrota de Juntos en Capital por 7, 8 puntos. ¿Eso no lo modificó? No, lo digo con mucha humildad. Primero, los cordobeses sabemos que la gente es muy inteligente a la hora de votar y ha votado en 3 turnos electorales distintos ya hace 4 años de manera distinta. Pero más allá de eso, ustedes recuerden cómo empezó esta elección. Empezó diciéndonos que el peronismo ganaba por 15 puntos. Nosotros decíamos 18. Después decían que la capital le iban a ganar por 15 puntos. Se habían puesto objetivos ellos mismos. Habían generado esa expectativa. Nosotros veíamos que la elección iba a ser cerrada. Sí tenemos una frustración o sí hay algo que no podemos entender. Que donde más abandonó el municipio a los vecinos, que es toda la periferia, es donde mejor le fue al peronismo. Entonces decimos, pero ahí no los atendiste. Le digo, sinceramente son... Es para llorar las historias que se repiten. Ustedes saben que yo caminé muchos años en esta ciudad también, de lo que sucede en la periferia de nuestra ciudad. ¿Y cómo reconfiguran el GPS en ese sentido, Juan? ¿Van a poner más presencia ahí? Primero, profundizar propuestas. Una propuesta por día durante 60 días. Te pueden gustar más o menos. ¿Y para la periferia específicamente qué? La periferia es, primero, hay obras estructurales en Córdoba que el gobierno no las hace porque no se ve. Acá a Córdoba le falta el 50% de cloaca, le faltan desagües. Encima ahora dicen que vamos a tener 3 años de muchísimas lluvias. O sea que esto, y lo anticipamos nosotros en campaña porque eso se sabe, hay estudios, y no se han ocupado ahí porque se ocuparon de lo que se ve, de lo lindo. Que a mí hay una cosa que a nosotros nos gusta, que la vamos a sostener, pero que no hacen a las obras de infraestructuras, estructurales, queremos ser el gobierno municipal que se haga cargo una vez por todas de las cosas estructurales, pero sobre todo el miedo de los cordobeses. Por eso nos hemos dedicado a hacer propuestas, no nos van a ver en el barro, no nos van a ver en el chiquero de la política, porque creemos que las... No puede haber siempre fundadores en esta ciudad. Ahora venimos nosotros del horario intendente y van a decir, bueno, no, arranco de cero. No, creemos que las gestiones nos arrancan de cero y de hecho ustedes hoy han escuchado lo que a mi juicio es una propuesta jugada de la que nosotros le decimos que el municipio se acordó hace tres meses de que hay inseguridad en la ciudad de Córdoba y los que te pagan los impuestos te están diciendo, nos matan, nos roban, nos roban las plantas, nos roban los perros, nos roban en la puerta de nuestra casa, le roban a nuestro hijo. ¿Cómo se sostiene eso? ¿Cómo se sostiene y cómo se financia? Porque lo que escuchamos de Rodrigo es que no es que quiera un apoyo de la provincia, no es que la provincia... Van a pedirle que le trasladen 10.000 agentes. ¿Y quién va a pagar eso? Bueno, ahora te cuento. Vamos a pedirle el traspaso de los 10.000 agentes que hoy tiene la ciudad de Córdoba abocados a la seguridad, que venga con su infraestructura y con su presupuesto, es un pedido formal que le vamos a hacer al gobernador de la provincia. ¿Ya lo hizo Cava? ¿Lo pudo hacer? Sí, absolutamente. Y hay un concepto nuevo en materia... Hubo una discusión de años. Hasta de corte, hasta de corte. Sí, pero Cava hoy tiene el menor índice de delitos puesto en Argentina. ¿Qué queremos decir con esto también? Aparte de la formalidad del traspaso es no queremos mirar para otro lado en uno de los flagelos más importantes que tiene nuestra ciudad. Basta ya con esta historia de que el intendente dice, no, si me estos son del mismo partido. Dice, no, de esto no me puedo ocupar porque no me corresponde. Y te ponen 5 o 6 autitos con luces, con un policía al lado, de un promotor de convivencia, de esos que han nombrado ahora, para ver si la sensación tuya puede cambiar. La realidad es que los índices del delito en la ciudad de Córdoba son escalofriantes. Y para eso, en plena campaña, queremos dar un debate de que no miramos para otro lado y con responsabilidad, con gestión, con responsabilidad y con gestión, queremos hacernos cargo en materia de seguridad. ¿Y quién manejaría esa fuerza capital? Dentro de la estructura orgánica del municipio que vamos a presentar, que la vamos a chicar, hoy hay 19 secretarías en el municipio, las vamos a llevar a 9 y explicaremos una vez que ganemos las elecciones cómo se va a desempeñar dentro de la estructura. Ahora, Juan, el traspaso de 10.000 agentes de la policía que en más de una oportunidad yo he escuchado a gente de la oposición, de ustedes, que han cuestionado porque o no tienen capacidad, no tienen preparación, no tienen capacitación, no tienen elementos, digo, ¿en esa misma policía ustedes van a confiar para hacer una fuerza propia? No, justamente, bueno, la policía va a seguir existiendo, hermano de la provincia o hermano de la municipio. A eso hay que ponerle recursos, pero hay que ponerle capacitación, que es lo que nos ha hecho el gobierno provincial actualmente. ¿No? Son muy jovencitos, más gente que van... Lo que están pidiendo es que sean ustedes los que están a cargo de la gestión, del control, de la capacitación de todos estos 10.000 agentes. Absolutamente. Le vamos a pedir, vuelvo a reiterar, por si no, claro, le vamos a pedir, hoy el candidato, junto por el cambio, Rodrigo de la hora de anuncio, que le va a pedir los 10.000, el traspaso de los 10.000 agentes de la policía con la infraestructura y con el presupuesto que eso significa, porque queremos hacernos cargo del peor flagelo que tienen hoy los vecinos de nuestra ciudad y debatir en torno a eso y no agarrar, como hizo el gobierno actual, tres meses antes y anunciarnos que tienen tres pistolas Tazer, gas pimienta, bueno, ahora porque se les vino la urgencia, porque durante tres años y medio no quisieron hablar de este tema y creo que es una de las materias que nosotros más criticamos. Como hay otras que les decimos que esto está bien, que vamos a construir sobre lo construido, ¿no es cierto? Que lo queremos profundizar, que no venimos a refundar Córdoba, que no queremos empezar de cero, en esta materia creemos que hay que hacerse cargo y con mucha responsabilidad hemos planteado esta propuesta como que se va a ir profundizando y que pase la campaña. Van a ver que todos los temas que nosotros planteamos no tienen nada con quedarnos en nuestra zona de confort, al revés, porque para que Córdoba vuelva a ser la número uno también requiere que nosotros juguemos, arriesguemos y sobre todo sepamos y estudiemos los temas y en eso Rodrigo ha sido muy claro y todo el equipo nuestro está convencido que hay que ir hacia ese lado. Una vez que se conozcan los resultados definitivos, Juan, ¿cómo lo ves a Luis Juez? ¿Involucrado en la campaña? ¿Jugando fuerte? ¿Metido de lleno? Sí, absolutamente. Todo su equipo, territorialmente. Vos me preguntabas, bueno, si se quiere, ¿qué se va a reconfigurar? Le vamos a caminar hasta el último barrio de la ciudad. Hoy, Juntos por el Cambio en la capital, tiene a todos sus partidos que los conforman, a todos los dirigentes y mucha de esa tarea me toca. Lo digo con humildad, le digo la verdad, es veo a todo el equipo de Juntos por el Cambio en la ciudad caminando territorialmente los 535 barrios que tiene Córdoba y lógicamente esperamos verlo en el resultado también del 23 de julio. Somos muy optimistas, lo decimos con mucha humildad, no hay soberbio, no que te podría decir, mira, vamos arriba en las encuestas, sí, vamos arriba en las encuestas, pero no vamos a parar hasta que el último vecino pueda tener nuestras propuestas pero también entender que esa periferia necesita mucha más cercanía, es como que hay que ponerle cuerpo, mucho cuerpo a la campaña sí lógicamente veo mucha violencia, nunca vista, yo lo conozco a Daniel Passerini, es mi vice intendente, con él me toca armar muchas de las hojas de ruta de las sesiones, es un tipo respetuoso, pero nunca lo vi tan sacado así, no entiendo por qué nivel de violencia en el que nos quieren meter, nosotros queremos hablarle con propuestas a los cordobeses y decirle qué vamos a hacer cuando ganemos. ¿Vos lo ves a Passerini como que no está en su eje? No, en general lo veo al gobernador al candidato gobernador ya llora, lo veo estemplado te diría, nervioso, gritan, le han dedicado nota, en vez de hablarle a los cordobeses dedican tres cuartos de las notas que le dan a los medios para hablar de nuestro candidato, la verdad. pasó ayer en perfil Passerini cargo duro contra Loredos juez, particularmente contra Loredos. Sí, la verdad no lo vi nunca en lo personal, no me lo ha dicho a mí, si a mí me lo dice bueno, por ahí puedo contestarle con respeto también porque me toca discutir y aparte con falacia, no nos van a ver, nosotros nos van a ver una campaña muy cerca de la gente y sobre todo con propuestas que me parece que frente a este hartazgo que hay, la gente está hinchada a las pelotas con la política, escuchar a los políticos pelearse entre ellos un papelón me parece, por eso estamos con una campaña que en lo personal orgulloso de poder coordinarla, de llevarla adelante pero también lo veo muy bien a Rodrigo, lo veo con las ideas muy claras, conoce la ciudad, una persona que se ha preparado mucho y que no tengo duda que nuestra propuesta es superadora para que Córdoba pueda crecer durante muchísimos años. Tengo dos preguntas bien puntuales respecto a la campaña que se está viendo de Rodrigo, ¿por qué en ningún lado aparece Juntos por el Cambio? Bueno, yo le iba a preguntar lo mismo. ¿Y por qué no está Soer en ningún cartel y en ninguna foto? Tracción nomás a Rodrigo que es Juntos por el Cambio porque es cierto, no hay ninguna referencia Juntos y no está Soer. No, ni tampoco creo que haya un manual que indique que tenga que ser así y las campañas van a... No, hay manuales, hay manuales, sí. Hay manuales viejos. Pero las campañas no son una franquicia, eso es la idea que tienen algunos. Hay que estudiar muy bien a tu electorado, a la necesidad de los vecinos. Yo creo que él representa ya cabalmente te diría que todo ese gran colectivo de Juntos por el Cambio por sus ideas, por sus propuestas. O sea, no hace falta mostrar qué es Juntos por el Cambio. No, me parece que eso tiene que ver más con la estética de las campañas. Yo creo que también en Córdoba hay un voto de centro que es medio pendular, ¿no es cierto? Que el peronismo con De la Sota fue muy hábil cuando nos sacó a nosotros del poder provincial de quedárselo. De la Sota siempre decía, de mis tres votos, uno es peronista, el otro es el medio radical y el otro va por el medio que es independiente. Entonces, para eso hay que tener propuestas muy claras. Pero no tiene más que ver con la estética de la campaña. No, y Soer trabaja conmigo, tiene una función central en la campaña, laburando con las instituciones, camina. El sábado se casó toda la periferia, estuvo en Villa Inés, toda la sección de la Quinta caminando a hablar mientras nosotros íbamos Villa Libertador. No, la va a ver con un protagonismo enorme, de hecho, en un montón de cuestiones. No, al revés, hemos hecho un equipazo, la verdad. Yo estoy muy tranquilo y hemos hecho un equipazo viniendo también y valorando la unidad. todos veníamos de tener sueños propios, pero dime una señal que a mi juicio una vez que ganemos las elecciones va a tomar mucho más valor porque me parece que eso va a hacer que junto por el cambio tengamos muchísimos futuros y adelante. Bien, a mí me queda una pregunta. En el Partido Justicialista dicen, nosotros arrancamos con una diferencia que conseguimos en la victoria que Yarjora consiguió ante juez en la capital cordobesa. ¿Ustedes creen que existe ese resultado electoral que benefició en la pelea por la intendencia? No, 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 creo que ellos pensaban que iban a ganar por mucho más. Yo pienso la inversa. Es más, ellos, no sé si dicen eso, pero el piso de Rodrigo es muy alto y el techo también está muy alto. Es un producto que creo que interpreta muy bien la idea de lo que necesitan los cordobeses y para mí que me pone orgulloso de formar parte de este equipo es no estamos especulando. Sabemos que el tema de la seguridad es un tema jodido que le hace pasar mal la vida a nuestros vecinos. Bueno, la propuesta nuestra es en dirección hacia eso, no le esquivamos el bulto como se dice ahora y van a ver que muchas de nuestras propuestas están vinculadas a hacer transformaciones en lo estructural y que tengan que ver con el tiempo y tampoco nos da ningún pudor decir que vamos a construir sobre lo construido y que vamos a trabajar con el gobernador electo de la mejor manera porque la institucionalidad para nosotros en Córdoba es central como también vamos a ayudar cuando Juntos por el Cambio ganen el país a que al gobernador no le falte ningún recurso. Juan Negri, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, después de la palabra del concejal Juan Negri y jefe de la campaña de Juntos por el Cambio nos vamos a la última pausa sería, ¿no? Volvemos en instantes para hablar de economía con un invitado ya seguimos.